Vamos a iniciar la clase de hoy. Muy buenos días con todos. Hoy tenemos que estudiar los últimos siglos de la Edad Media. Por eso vamos a tocar una guerra, la guerra más importante que se vivió durante la Edad Media, la Guerra de las Cruzadas. Y también hablaremos de los cambios que se produjeron en Europa a nivel económico, social, político, en un periodo que vamos a llamar la Baja Edad Media o la Edad Media Tardía. Así que muchachos, hoy le vamos a poner fin, a ver, pero viéndola ahora, vamos a ponerle fin a la Edad Media. Buen día nuevamente chicos con todos. Buen día. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien, vamos a empezar con esta guerra. A ver, entre los siglos XI y XIII, cuando el feudalismo en Europa se vivía en su mayor expresión, cuando el feudalismo estaba en pleno auge en el continente europeo, se produjeron la Guerra de las Cruzadas. Y los que participaron, los actores principales en estas guerras, fueron estos señores que aparecen en pantalla. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Pues eran la élite europea, la nobleza europea. Recordemos que los nobles en ese tiempo eran gente dedicada a la guerra, eran caballeros. Y que la base de su poder eran los feudos, las grandes propiedades territoriales. Pues estos hombres van a marchar a Asia a conquistar tierras asiáticas y así tener más feudos y más poder, por lo tanto. Así que ellos van a protagonizar estas guerras feudales a las que llamamos cruzadas. ¿Ya? Pero ganaron, ganaron. ¿Cómo les fue a estos señores feudales? ¿Cómo les fue a la nobleza europea en esta lucha? Pues los señores feudales, ya haciendo ya un spoiler, pues fracasaron. Me preguntan si estos hombres eran parte de la iglesia católica. Pues, si se refiere a si eran sacerdotes, es decir, gente dedicada a la vida religiosa, integrantes del clero, pues no. Ellos no eran parte activa de la iglesia católica. Pero sí eran católicos, sí eran fieles de la iglesia católica. ¿Ya? Eran de religión católica estos cruzados. Ya que estos hombres venían, pues, de Francia, Alemán, Inglaterra, de la Europa católica de este tiempo. ¿Ya? Muy bien. La iglesia católica estuvo también presente en la guerra. Ellos no eran guerreros, así que no marcharon igual que estos, pero estuvieron fomentando la guerra. Ya promovieron la guerra. Son los que motivaron a estos hombres a que vayan a pelear. Así que las cruzadas fueron guerras promovidas por la iglesia católica, ya, y protagonizadas, pues, ¿no?, por los señores feudales. Muy bien. Así que hablemos sobre estas guerras. Fueron muy importantes porque marcaron un antes y un después en la historia de Europa. Antes de las cruzadas, el feudalismo estaba en su apogeo. Estos hombres eran, pues, claramente los que dominaban en Europa, como estudiamos la semana pasada. En cambio, tras las cruzadas, tras estas guerras, los señores feudales van a entrar en decadencia. Inclusive el poder de la iglesia católica entró en crisis. El sistema feudal inició su crisis como consecuencia de las cruzadas. Y ante la crisis feudal se van a producir una serie de cambios económicos, sociales, políticos, y todo esto tenemos que verlo el día de hoy. Por cierto, este tema, a pesar que solo es una guerra, ha sido muy tomado en cuenta en exámenes de admisión. Bueno, las cruzadas. Se han dado muchas guerras en la Edad Media, pero esta es la que más se resalta en los mil años que duró, pues, la Edad Media. Muy bien, muchachos. Decimos que las cruzadas fueron campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. En efecto, estos contendientes pertenecían a religiones distintas. Los señores feudales pertenecen, pues, a una Europa católica. Y el catolicismo es una rama del cristianismo. En cambio, sus enemigos eran musulmanes, es decir, eran fieles del Islam, de esta religión que Mahoma, un profeta, había iniciado en la Edad Media. Ahora, ¿quiénes eran estos musulmanes? Porque musulmán es un término que alude, pues, a todos los creyentes del Islam. Pero no van a enfrentar a todos ellos, ¿no? Sino a los turcos. Los turcos. Ya, un pueblo que entra, pues, a la historia en estos momentos. Siglo XI. Los turcos habían tomado el control de un territorio en Asia. Por acá en ese mapita podemos ver esta parte donde están estos guerreros que he colocado allí. Esta parte es cercano a Oriente. ¿Ya? Donde hoy están, pues, países como Irak, Siria, Jordania, Líbano. Esos territorios cayeron bajo el control de los turcos. ¿Ya? Los turcos lograron dominar a los árabes que se encontraban en ese lugar. ¿Ya? Recuerda que los árabes tenían una dinastía. Habían construido un imperio en este tiempo. La habíamos llamado el califato de Bagdad. O el califato Abasida. ¿Ya? Pero ese califato ahora ha perdido el control de esta zona ante, pues, la irrupción de los turcos. Los turcos tomaron el control político, el control militar de esta zona. Pero los turcos asimilaron la religión de los árabes. Se volvieron musulmanes. Los turcos son los musulmanes que van a enfrentar en estos momentos a los europeos. A los señores feudales de Europa. ¿Ya? La guerra es contra los turcos. ¿Está bien? Ahora, siempre hay que diferenciar a los turcos que pelearon en estas cruzadas con los turcos que años más tarde tomaron Constantinopla. ¿Cómo se le llamó a los que tomaron Constantinopla años después? Les vamos a llamar otomanos. Otomanos. En cambio, a los que van a pelear en estas cruzadas, les llamamos, aquí está, en la leyenda del mapita, turcos, seljusidas. ¿Ya? O seljusidas. Sería lo mismo. A ver, ¿qué me preguntan? Ah, claro, claro. Así es. Constantinopla. Así es. Que era la capital del imperio bizantino. Bueno, hoy es parte de un país que se llama Turquía. Justamente, todo esto, todo esto que está sucediendo es una guerra. Una guerra en la que estos turcos, seljusidas en efecto, así les llamamos, están avanzando y pretenden tomar Constantinopla. ¿Ya? Por ahora en las cruzadas no lo consiguen. No lo consiguen. ¿Ya? Eh, así es. Los turcos seljusidas, digamos, que destacan en la historia porque defienden el control de Jerusalén. Van a defender Jerusalén, van a mantener Jerusalén en sus manos. Cosa que los cristianos quisieron recuperar. Pero no tomaron Constantinopla. Fueron los turcos otomanos los que recién en 1453 tomaron Constantinopla. Y los turcos se han mantenido, pues, en Constantinopla hasta el día de hoy. Hoy se le llama Estambul. Bueno, hoy ya los turcos no son un imperio, ya no son una república, ya no están gobernados por los otomanos, ya pues todo eso quedó atrás, ¿no? Ya Turquía es un país moderno, un país importante en esta zona, aliado de los Estados Unidos, pues eso ya, ¿no? Ya después de la Primera Guerra Mundial con la historia de Turquía ya cambió, ¿no? Muy bien, entonces, los enemigos de los europeos en este momento fueron los turcos. Me preguntan también si Turquía pertenece a Europa, allá. Tal vez hayan visto a Turquía jugando la Eurocopa, jugando a algún campeonato. Pero, sí, recuerden que Constantinopla, ya, que pertenece hoy a Turquía, ¿sí? Con el nombre Estambul, Constantinopla se ubica en Europa. Turquía hasta hoy controla esa zona. Por eso Turquía tiene un lado europeo y otro lado asiático. ¿Sí? Por eso es un país, pues, euroasiático. Igual que Rusia, ¿sí? Rusia tiene una parte en Europa, otra parte en Asia, ¿no? Así hay países que pueden, podemos ubicarlos, pues, en dos continentes, ¿no? Ah, ya, ¿por qué viva Rusia? Ya, muy bien. Entonces, ya sobre Rusia, después hablaremos, ¿no? Por ahora, por ahora, no podemos hablar de Rusia, aún no se ha formado. Muy bien. Le llamamos cruzadas simplemente esta guerra. Así San Marcos le ha llamado, cruzadas, punto, ¿ya? Pero otros le llaman cruzadas de oriente, para diferenciarlas de las cruzadas de occidente. ¿Cruzadas de occidente? A ver, nosotros, cuando utilizamos la palabra oriente, es para referirnos a Asia. Estos señores feudales, ¿a dónde marcharon? A Asia, a enfrentar a los turcos. Entonces, le llamamos cruzadas de oriente. Pero, paralelo a esto, había otros cristianos de Europa que marcharon al territorio español. Donde ustedes recordarán, también había musulmanes. Los descendientes de los árabes y moros que habían invadido lo que es España allá en el siglo VIII. Así que había una lucha también en el suelo español para poder recuperar esos territorios en manos de cristianos. Y esa guerra, ¿dónde se pelea? En Europa occidental. En occidente. Cuando digo occidente, en esta parte de la historia me refiero a Europa. ¿Ya? Entonces, le llaman cruzadas de occidente a esas luchas contra los musulmanes que estaban dominando un pedazo de Europa occidental. Allá en tierras españolas actuales, ¿no? Esas no son las que vamos a ver, ¿no? Las cruzadas más importantes, las más famosas, son las cruzadas de oriente. ¿Ya? Las que se pelean acá en tierras asiáticas. ¿Ya? Y si en la pregunta de admisión dice solo cruzadas, pues se refiere a las cruzadas de oriente. ¿Ya? Así es. ¿Cuántas cruzadas se dieron? Se dieron ocho. En efecto, ocho. Muy bien, este, Finosa. Nosotros vamos a tratar cuatro. ¿Ya? Las cuatro principales que fueron las cuatro primeras. Las últimas cuatro, pues simplemente vamos a enumerarlas nada más. ¿Ya? Porque fueron las cuatro las que, digamos, mostraron cambios. Las que ya decidieron las cosas, ¿no? Las últimas cuatro no cambiaron el resultado. Muy bien. Así que ocho cruzadas. Muy bien. Las causas. ¿Por qué? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué? Ya, justamente me están preguntando cuál es el fin para hacer las cruzadas. Es decir, cuál es el objetivo. ¿Por qué fueron estos guerreros a Asia a pelear? ¿No? Ese es el fin, la finalidad. Pues eso justamente lo vamos a anotar donde dice causas. Vamos a colocar el fin principal, el objetivo principal de la guerra. Pues, ¿por qué se da esta guerra? Pues, a ver, si hemos contextualizado a las cruzadas en la época feudal, ¿ya? Donde el poder y la riqueza provenían de la tierra, de los feudos, ¿ya? Pues, ¿cuál creen ustedes que fue la causa principal de las cruzadas? ¿Qué fue lo que principalmente movió a los guerreros de Europa a marchar a esta lucha? Por supuesto, Gutiérrez, las tierras, las tierras. En ese tiempo, en el sistema feudal, pues la tierra es lo más importante, ¿ya? Ahora, pues, las guerras son por otros motivos, ¿no? Se conquistan territorios, sí, pero territorios no porque sirvan para la agricultura, como en este tiempo, ¿no? Sino territorios que contengan materias primas, que contengan petróleo, ¿no? Que contengan alguna riqueza, ¿no? Para que los capitalistas puedan aprovechar estos recursos. Ahora, pues, las guerras son por petróleo, son por elementos que le sirva al sistema capitalista. En cambio, en la época feudal, las guerras eran por feudos, como su nombre lo dice, por tierras. A ver, ¿las tierras son herencias? Pues, en este tiempo, las tierras son, claro, son herencias, lo heredaban únicamente los hijos mayores, ¿no? El primer hijo varón era el que heredaba toda la propiedad del padre ante su fallecimiento. Ajá, ya, pero, pues, ya la nobleza ya se había apropiado de toda la tierra en Europa y deseaba más, deseaba más. Ahora que se abre la oportunidad de ir a Asia, de tomar tierras, derrotando a los turcos, pues, se apuntaron, fueron a pelear. Creyendo, pues, que iban a ganar, porque estos hombres que marcharon a la guerra eran la élite guerrera, eran los mamás de Europa de ese momento, ¿no? Y creían, pues, que si la iglesia los apoyaba, Dios estaba con ellos. Y no podían perder, ¿no? Así que la causa principal de las cruzadas fue, mencionamos, la búsqueda de feudos. ¿Sí? Ya sabemos que un feudo es una gran propiedad territorial. Le podemos llamar también latifundio. Así que eso era lo que iban a buscar. Por eso a las cruzadas los consideramos guerras feudales, ¿ya? Guerras feudales. Así es, así es, Bernabé, esa es la causa que estamos colocando acá. La ambición de los señores feudales por obtener feudos en Oriente. Esa es la causa principal. Eso es lo que movió a los, a la nobleza europea a pelear. Conseguir feudos en esta parte, Oriente. Solo había que derrotar a los turcos, nada más, creyendo que eso iba a ser fácil. Y de esa manera, cuando los señores feudales marcharon a Asia, ¿ya? Lo que hicieron fue expandir el sistema feudal. El feudalismo se trasladó también a esta parte de Asia, ¿ya? Donde ellos van a conseguir feudos, aunque solo por un tiempo, nada más. Porque lo que consiguieron, luego lo perdieron. Los grandes señores feudales querían tierras en Asia y de esa manera convertirse reyes. Pues, porque ellos consideraban, pues, que como allá no había reyes cristianos a quien reconocer, pues, ellos asumirían la corona, ¿no? La gran nobleza se convertiría, pues, en realeza en Asia. Y los caballeros comunes de Europa, los segundones, ah, y ese término, segundones, ah, los segundones eran, pues, aquellos nobles que no habían heredado tierras. Porque habían nacido, pues, después de un hermano mayor, ¿no? Aquellos que no recibieron herencia por parte, pues, de sus padres, ¿no? Estos segundones eran caballeros, pero no tenían tierras. Podían ser soldados, tener un caballo, armas, pero no tenían tierras. Así que ellos se suman a las cruzadas para poder conseguir sus propias tierras en Asia. Y así toda la nobleza, tanto la alta nobleza como la baja nobleza europea, van a ir a pelear. Muy bien. Bueno, los turcos, de alguna manera, son los que provocaron esto. Porque los turcos estaban ya en guerra. ¿Contra quiénes? Como el mapa lo indica, los turcos estaban enfrentando al imperio bizantino. Esta parte de donde dice Constantinopla era el imperio bizantino. Ahí está. Ya, el imperio bizantino ya había perdido la mayor parte de sus territorios. Todo le quedaba esto nada más. La península balcánica, ¿sí? Que corresponde a Europa Oriental. Ahí estaba su capital, Constantinopla. Y una parte de cercano oriente que llamamos Asia Menor. Hoy, a este lugar, donde está mi cursor, donde está esta flechita, le llamamos Turquía. Es el territorio que los turcos han conservado hasta el día de hoy, ¿no? Esta zona de acá. Pues eso le pertenecía al imperio bizantino. Recordemos que los bizantinos eran cristianos. ¿Ya? Eran cristianos ortodoxos. En el año mil cincuenta y cuatro, en Constantinopla, surgió la iglesia ortodoxa. Una iglesia cristiana, pero que se había separado de la iglesia católica. ¿Ah? Lo hemos estudiado antes, ¿ah? A esa separación le habíamos llamado el sisma de oriente. ¿Ya? A ver, buen día también, Indira Salazar. ¿Ya? A mí me pasó lo mismo. Pido disculpas, chicos, a todos ustedes. Y, pues, me comprometo a que no va a volver a ocurrir. Volviendo con esto, pues, ya, ahí está. Los turcos estaban avanzando por Asia Menor. Ya, indica esta flechita que coloqué. Ahí están. Están entrando a Asia Menor. Ahí está. Y el imperio bizantino está en aprietos. No podía detener a los turcos. Y los turcos cada vez estaban más cerca. Están acercándose al corazón del imperio bizantino, Constantinopla. Entonces, en esas circunstancias, el imperio bizantino, que había sido el imperio que detuvo a tantos pueblos de Asia que querían entrar a Europa, ¿no? Esa ha sido una de las grandes importancias del imperio bizantino. Pero ahora el imperio bizantino no podía. Y por eso pidió ayuda. ¿Pidió ayuda a quiénes? A los demás estados europeos. A los demás cristianos, ¿ya? Que eran católicos. ¿Y quién tiene gran influencia sobre los católicos de Europa? Es el papa. Así que el emperador Alejo, de Constantinopla, buscó al papa de ese momento. El papa se llamaba Urbano II. Y le pide ayuda. Que si no le ayudan, el imperio bizantino iba a caer. Y los turcos iban a entrar al continente europeo. Los turcos, con su religión musulmana, estarían dominando Europa oriental. Y como ves en el mapa, Italia, donde está la iglesia católica, en Roma, pues está muy cerca. Correría grave peligro ante la presencia de musulmanes cerca de Italia. Así que, ¿cuál va a ser la respuesta de la iglesia católica ante el pedido de auxilio por parte del imperio bizantino? La iglesia católica decidió intervenir. Decidió auxiliar a los bizantinos. Y eso que la iglesia católica estaba molesta con el imperio bizantino. ¿Por qué? Porque el imperio bizantino había roto con la iglesia católica. Habían fundado su propia iglesia, la ortodoxa. Los bizantinos ya no obedecían al papa. Tenían un patriarca. Así le llaman a su líder religioso, patriarca. Pero como necesitan el apoyo de los guerreros católicos de Francia, de Flandes, de Alemania, pues buscaron al papa, quien era la persona con mayor influencia sobre todos los católicos de Europa Occidental. Entonces, la iglesia católica decidió intervenir por varios motivos. Uno, para detener el avance del Islam. Ya, evitar que ingresen al continente europeo. Ya, había que recuperar también el prestigio de la iglesia católica porque solo hace unos años es que se había producido el sisma de oriente. Ya, muchos cristianos del imperio bizantino habían abandonado a la iglesia católica. Y esto fue una crisis que vivió la iglesia católica. ¿Qué objetivo también tuvo la iglesia católica en estos años? Pues absorber a la iglesia ortodoxa. Ya, reunificar de esa manera el cristianismo en todo el continente europeo. Esta fue la oportunidad en que la iglesia católica buscó, ya, también, ¿no? Estar dentro del imperio bizantino, absorbiendo a la iglesia católica. Cosa que no va a ocurrir. Esto tal vez hubiera pasado si hubieran ganado. Pero, como no fue el caso, pues, la iglesia ortodoxa seguirá aparte en Constantinopla. Hasta el día de hoy, pues, si van a Constantinopla, pues, esta ciudad, o llamada Estambul, o en un país musulmán como Turquía, sigue siendo el corazón de la iglesia ortodoxa que nació en la Edad Media. Así es, esa católica quería unificar la cristiandad. Que el cristianismo vuelva a ser uno solo, ya que en estos años se había partido. Cristianismo católico, cristianismo ortodoxo. No se hizo porque esta guerra salió mal. Bien, continuando. También otra cosa que se está viendo en Europa es que su población está poco a poco aumentando. Hay una presión demográfica europea. La tierra agrícola no alcanza para los europeos. Hablo de la tierra agrícola, ¿no? Porque las tierras áridas, pues, esa nadie la quiere, ¿no? Así que muchos, al ver que se daban las cruzadas, se unieron a las cruzadas, ¿no? Tal vez, inclusive, ni eran guerreros, pero podían sumarse para poder migrar al continente asiático, ¿sí? Y poder, pues, tener ahí el espacio que en Europa no tenían. Por otro lado, los comerciantes también se apuntaron. Recordemos que el comercio entre Europa y Asia, o entre Occidente y Oriente, estaba paralizado. El comercio era una actividad que había decaído considerablemente en esta época feudal. El comercio tenía que ser reactivado. Había que despertar esta actividad que era riqueza, ¿no? Pues, los comerciantes, cansados de, este, ya, esta situación del comercio, pues, se animaron también a participar, no a combatir, ¿no? Pero sí a financiar la guerra, ¿no? Sí a acompañar a los guerreros para proporcionar los recursos que estos necesitaban. Claro, para enriquecerse también. Los comerciantes buscaban aprovechar este contacto entre Europa y Asia para reabrir el comercio entre Europa y Asia. Y tuvieron éxito. Tuvieron, lo que no consiguieron los señores feudales, lo que no consiguió la iglesia católica en estas luchas, los comerciantes sí lo consiguieron. Lograron reactivar el comercio. Reabrir las rutas de comercio con Asia. Y gracias a esto, va a nacer con el tiempo el sistema capitalista. ¿Ya? Que es el sistema económico que domina, pues, hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que estamos viendo cómo con la vuelta del comercio, los negocios, el dinero, ¿no? Todo esto, pues, comenzará a formarse un nuevo sistema. En este contexto de las cruzadas. Los reyes también se sumaron. Los reyes querían aumentar su autoridad. Recuerden que en la época feudal, los reyes tienen un poder disminuido debido a que los señores feudales han adquirido tanto poder y los reyes no pueden dominar a los señores feudales. ¿Cuándo los reyes podrán empezar a dominar como antes sus reinos, ¿no? Con plena autoridad. Cuando estos señores feudales pierdan fuerza. ¿Y en qué momento van a perder fuerza? Pues, en las cruzadas. Por eso los reyes se sumaron, fueron también a pelear. Y ellos, a la larga, también fueron favorecidos. Aprovechando la debilidad de los señores feudales, quienes perdieron, pues, estas guerras. Pretexto. A ver. Correcto, así es. Cuando hablamos de los comerciantes de este tiempo, hablamos de italianos, principalmente. Genoveses, venecianos. Así es. Muy bien, muy bien. Este es Spinoza. Ok. Sigamos a ver. Pretexto. A ver. Falta una causa. Una razón de esto, ¿no? Bueno, una ciudad va a ser disputada por los musulmanes y por los cristianos. La ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de los turcos en este momento. En sí, desde tiempo atrás, Jerusalén había caído desde el siglo VII en manos de musulmanes. De árabes en ese tiempo. Pero ahora, los que tienen el control de Jerusalén eran los turcos, celyúsidas. A Jerusalén, los cristianos le van a llamar Tierra Santa. ¿Por qué santa? Porque sabemos que en Jerusalén nació el cristianismo. Allí vivió Cristo. Allí predicó. Fue crucificado. Fue colocado un sepulcro que ellos consideran, pues, santo. Y los cristianos, pues, peregrinaban a ese lugar, Jerusalén, para, pues, conocer estos lugares. Muy bien. Actualmente, Jerusalén se encuentra dentro de un país de Asia que llamamos Israel. ¿Sí? Habrás escuchado de Israel. Allá está una canción, ¿no? Israel, Israel. Pues, ahí está Jerusalén. ¿Ya? Jerusalén fue la ciudad disputada en estas cruzadas. ¿Ya? Muy bien. Para algunos, Jerusalén es la causa principal de las cruzadas. Es la razón por la que peleaban, las cruzadas. Pero yo creo que no es la causa principal, ¿no? O sea, es el trofeo. Ya. Vamos a una copa para conseguir, pues, a un evento, digo, para conseguir una copa, ¿no? Pero no solo para la copa, ¿no? En sí, pues, hay una serie de premios económicos que nos van a caer, pues, cuando clasificamos a siguiente ronda. Llegamos a la final, ganamos. Al final, lo de la copa es algo simbólico, ¿no? Esos beneficios económicos que se consiguen y ese prestigio que se consigue es lo que los motiva realmente. En tiempos capitalistas, pues, el dinero es un motivo que mueve a la gente, ¿no? Sí, ganamos, ganamos ayer, ¿no? En ese tiempo, era la tierra, la ambición por feudos, lo que principalmente movía a la gente, ¿no? Ya, sí, pues, ya, la verdad que Brasil ya me dio miedo, Brasil. Bueno, bueno, estuvo parado. Sí, pues, huevita, ¿no? Bien, muchachos. Sí, interesante esas películas que mencionan lo que supuestamente oculta la Iglesia Católica, ¿no? Digo, supuestamente porque probar las cosas siempre es difícil. Si no, mira a Keiko que no puede probar lo que afirman. Probar es difícil, ¿no? Las cosas. Así que, volvamos al tema, muchachos. Volvamos al tema. Ya. Así es, tu erosí también. También he tomado, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con el tema, ¿ya? A ver. Bueno, entonces, lo de Jerusalén, en mi opinión, es solo el pretexto de la guerra. Solo el pretexto. Sí, yo marcho porque Jerusalén tiene que estar en manos de cristianos, porque es la tierra de nuestro señor, ¿no? Tiene que estar bajo manos de quienes creemos en él. Pero, realmente, los señores feudales marchaban para apoderarse de esas tierras y tener mayor poder y riqueza. Ser más grandes señores feudales. Eso era lo que principalmente los movía. ¿Ya? Entonces, lo de Jerusalén no es una causa, sí es una causa, pero una causa aparente. Causa aparente es igual a el pretexto, la excusa de la guerra. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a enfocar como el pretexto de la guerra. Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, hablemos ahora sobre las cruzadas, ¿ya? Así es, tú eres, yo también, pero ya también soy un científico y, bueno, pues tenemos que demostrar muchas cosas que afirmamos, ¿no? Y estas obras son, pues, más obras literarias que obras históricas. A ver. Muy bien. ¿Cómo empezaron las cruzadas? Un papa lo inicia, ¿recuerdas? Urbano II, acá en la imagen, había recibido el pedido de auxilio por parte del emperador Alejo I del Imperio Bizantino. Así que el papa decidió llamar a los europeos para que vayan, ¿no? A pelear contra los musulmanes. Para esto, el papa hizo una asamblea. ¿Cómo se llama esta reunión? El concilio de Clermont, ¿ya? En Francia, lo que hoy es Francia, se dio esta reunión en la que el papa hace, pues, un llamado. Estamos en el año 1095, ¿ya? En el siglo XI. En este año empieza esta guerra. ¿Qué le dice el papa a la gente? Les dice que los musulmanes están matando cristianos en Asia. Todos aquellos peregrinos que van a Jerusalén, ¿ya? Están siendo asesinados vilmente por esos hombres que no creen en nuestro Señor, ¿no? Que nuestros hermanos del Imperio Bizantino están siendo asesinados por los turcos, ¿no? ¿Ya? Que Dios nos tiene, pues, una tarea, una misión. Ir a salvar a esos cristianos. Ir a recuperar Jerusalén, ¿no? De esos infieles. Se le llama infiel, pues, aquel que no cree en Cristo. Así le llaman, ¿no? Los cristianos. Así que toma tu cruz y sigue. Ya, dio, pues, un gran discurso del papa para convencer a las masas. Y utiliza, pues, el argumento religioso, ¿no? De que Dios lo quiere. Realmente Dios quería esta guerra. Dios quería que miles y miles mueran peleando por el control de una ciudad. O por la ambición de unos y otros. Pues, ya en la Edad Media, las guerras tomaban como pretexto, como justificación, la religión, ¿no? En Historia de Perú también habrán hablado lo mismo, ¿no? Que la invasión española, acá, era justificada con motivos religiosos, ¿no? Pero, pues, ya aparte, ¿no? De la cuestión religiosa, lo principal eran las ambiciones económicas, las ambiciones políticas. La religión, pues, era la excusa para proceder, para justificar lo que están haciendo, ¿no? Pues, ya, por Cristo, por Alá, ¿no? Gritaban estos guerreros cuando se iban a matar, pues, no creo que realmente Alá o Cristo hayan estado, pues, detrás de esto, ¿no? Bien, entonces, se utiliza, ¿no? Se manipula a la población, pues, con un discurso religioso que convenza, ¿no? Así que, bajo el grito, Dios lo quiere, Dios lo quiere, los europeos marcharán a Asia a derrotar a los turcos. El Papa les prometió un lugar en el paraíso a los que vayan, y a los que no, pues, tendrás que enfrentar a Dios cuando vayas, ¿no? Al otro mundo, ¿no? Porque Dios ya nos ha pedido esta tarea, ¿no? Entonces, frente a ese fanatismo religioso que se vivía, pues, en la época, ya que la gente, pues, tenía mucha fe, ya, En cambio, la cuestión racional estaba más a un lado, ¿no? A diferencia de nosotros, en la que podemos tener fe, pero también, ¿no? Valoramos lo racional, ¿no? Otros, bueno, no tienen fe y destacan únicamente lo racional, ¿no? En este tiempo, pues, todos tenían fe y lo racional, pues, estaba en segundo plano, ¿no? Un fanatismo que los va a mover, ¿no? Solamente se ven varones. Bueno, es que la guerra es un asunto, pues, que competía únicamente a los varones, ¿no? Las mujeres marchan, pueden marchar, pueden acompañar, ¿no? A sus esposos, a sus hijos, pero no pelean las mujeres, no les dejan pelear, ¿no? Una sociedad muy patriarcal, muy machista, en que la mujer, pues, no, rara vez las mujeres los vemos peleando, ¿no? Juana de Arco es un caso raro, ¿no? Bien. Ahora, ¿quiénes marcharon? Al inicio, los que fueron, fueron gente de pueblo, aldeanos, villanos, campesinos, libres, arcesanos, no, gente que no era de pelear, pero, en medio de su fanatismo religioso, creyeron que no importaba, que la fe era suficiente, que con eso lograrán derrotar a los surcos. Pero es que, ya, siguiendo, ¿no? La realidad, la razón, pues, no, no basta, o tenemos, en todo caso, que unirlo a otros elementos militares, si quieren ganar, ¿no? Por eso, esta primera expedición, conocida como la Cruzada Popular, o la etapa popular de la Primera Cruzada, protagonizada por gente de bajos recursos, gente que no era guerrera, terminó siendo un fracaso. Los turcos los derrotaron con facilidad, ¿ya? Allí destacaron Pedro Alermitaño, Walterio Zindaber, como líderes de esta primera avanzada, pero no consiguieron nada. ¿Ya? Que estos eran los guerreros de Europa que tanto temíamos, los turcos los vencieron, pues, a estos aldeanos. Pero, realmente, recién marchaban los guerreros. A ver, cambiamos, y por acá colocamos la etapa señorial de la Primera Cruzada. Estamos en la Primera Cruzada. Le podemos llamar, también, a esta avanzada, la Cruzada Señorial. Señorial. Así es, así es. Me están preguntando si estos turcos eran los musulmanes que querían invadir Europa. Pues, la respuesta es sí. ¿Ya? Los turcos, bueno, ahora van a defenderse. Pero, al inicio, ellos eran los que estaban atacando. Como en el mapa anterior, los turcos querían llegar a Constantinopla. Querían destruir al Imperio Romano de Oriente, o Bizantino, ubicado en esta zona. Y por eso, marchan los guerreros. Desde Alemania, Flandes, Francia, Inglaterra, de distintos lugares de Europa, de la Europa Católica, marchan los guerreros para auxiliar al Imperio Bizantino y derrotar a los turcos. ¿Ya? Estas líneas rojas representan el avance de los cruzados. ¿A quiénes le llamamos cruzados? Pues, a los guerreros crucianos. A los guerreros feudales. Ya que, ante lo que les pidió el Papa, que lleven una cruz, pues, llevaron cruces. En sus ropas, en sus escudos, en sus banderas, llevaron cruces. Y por eso les llamamos cruzadas. Ya está, cruzados. Ya está guerra, cruzadas. El objetivo era llegar hasta aquí. Aquí está Jerusalén. ¿Ya? Pero, en el camino, iban a apropiarse de tierras. A ver. A ver, me están haciendo recordar sobre Carlomagno cuando detuvo a los musulmanes. Ah, ya, ya. Ya, lo de Carlomagno fue mucho antes. ¿Ya? A ver, en este momento en que empiezan las cruzadas, como ves acá en las fechas, estamos a finales del siglo XI. ¿Ya? En el año 1095 empezó esto. Carlomagno, él es del siglo VIII, IX. 700 a 800 y algo. En ese tiempo, lo que había hecho Carlomagno era detener el avance de los musulmanes, pero los musulmanes que atacaban desde España. Esta parte amarilla representa todavía la presencia de musulmanes en Europa. ¿Ya? Acá. Estos musulmanes habían entrado a esta parte de Europa en el siglo VIII, pero cuando quisieron seguir avanzando, los francos, ¿ya? Los detuvieron. Los detuvo el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel. Y ahora Carlomagno, pues, logró conservar, ¿no? Ponerlos a raya a los musulmanes. Entonces, en ese tiempo habían destacado a los musulmanes que estaban en España. Ahora estamos al otro lado, ¿ya? En la zona asiática. Pues, por acá los musulmanes querían entrar a Europa por este lugar. Por este lugar. Por Constantinopla. Muy bien. En esta parte ya destacamos a varios señores feudales. En el mapita están los nombres, así que no los coloquen. Aquí aparecen los nombres de los tres principales señores feudales de esta lucha. Entonces, está Bohemundo, está Raimundo de Tolosa, y el más importante de ellos, aquel que hay que recordar su nombre, Godofredo de Bouillon. ¿Ya? Aquí puse su nombre. Muy bien. Godofredo de Bouillon era de Flandes. ¿Flandes? ¿Y eso qué es? ¿Dónde queda Flandes? Esa fue una pregunta de San Marcos. ¿Dónde queda Flandes? O sea, en el pasado, los territorios tenían otros nombres. Con el tiempo, pues, han cambiado. Claro. ¿Qué cosa es Flandes actualmente? Pues, Flandes vienen a ser tres países pequeños de Europa hoy, que se encuentran entre Francia y Alemania. Está Bélgica, los Países Bajos, más conocidos como Holanda, y Luxemburgo. Ya, en este tiempo le decimos Flandes a esa zona. Bien. Estos hombres que marcharon sí eran guerreros. Sí eran guerreros. A diferencia de los aldeanos que llegaron al inicio, ¿no? Ellos sí tuvieron éxito. Bueno, como se menciona en el mapa, ellos cruzaron Constantinopla y enfrentaron a los turcos en Asia Menor, venciendo en varias batallas, tomando varios territorios. Allí se coloca, pues, Heraclea, Edesa, Alepo, Antioquía, Trípoli. Fueron avanzando. ¿Qué países quedan acá actualmente como para ubicarnos? Pues, acá está Turquía actualmente. Por acá queda Siria, ¿sí? Alepo, que es Siria, ¿no? Y así, ¿no? Fueron avanzando. Líbano, hoy, y acá queda Israel actualmente. Pues, ellos fueron avanzando así, tomaron Trípoli, ya, Acre, y finalmente llegaron, en el año 1099, llegaron a Jerusalén. Pelearon duramente contra los turcos, que defendían esta ciudad, ¿no? Ya que era el premio, no era la copa, y después de tanta sangre derramada, los cruzados tomaron Jerusalén. Así que, ¿cómo terminó esta primera cruzada, muchachos? Con victoria de los señores feudales. Con victoria de los cristianos. Los turcos fueron, pues, asesinados, los que estaban en Jerusalén, huyeron, huyeron, ya, de estas tierras. Y así, pues, si todo hubiera terminado aquí, diríamos, pues, las cruzadas fueron una gran victoria de la nobleza feudal. Y con esto, el feudalismo se consolidó totalmente. Y si esto hubiera ocurrido, tal vez hasta hoy, seríamos feudales, ¿no? Pero no, esto fue solo la primera cruzada. Los turcos van a buscar recuperar estos territorios. Por algo hay ocho guerras, ¿no? Por algo, ¿no? El rival no se queda tranquilo con la derrota, ¿no? Si no, miren a Paraguay, pues, como nos empató y nos empató. Bueno, así que esperemos que nosotros hagamos esto con Brasil. Bien. San Marco nos preguntó por una consecuencia de estas guerras. ¿Ya? Ya, Paraguay debió ganar. Bueno, tal vez la razón pueda decir eso, ¿no? Pero el corazón, pues, puede más en este caso a los que somos hinchas de la selección. A ver, una consecuencia de estas cruzadas, ¿cuál fue? Que estos señores feudales, estos, ¿no?, caballeros, se apropiaron de tierras en cercano oriente. Todas estas tierras que están rayadas, ¿ves en el mapa? Rayadas, ¿ya?, con azul, pues, son las tierras que le quitaron a los turcos, ¿ya? ¿Quiénes se quedaron con esas tierras? Pues, los señores feudales. Para eso habían venido, ¿no? La excusa era Jerusalén, pero lo que querían eran esos territorios, ¿ya? Así que uno toma Edesa, otro toma Antioquía, otro toma Trípoli, otro Jerusalén, y así se formaron reinos cristianos, reinos católicos en cercano oriente, como consecuencia de esta primera cruzada. Siendo el reino más importante el de Jerusalén, que acá lo he puesto, ¿no? Ahí está el reino de Jerusalén, ¿ya? ¿Y quién asumió el gobierno? ¿Quién fue coronado en Jerusalén? Godofredo de Boullón, el más destacado señor feudal de esta primera cruzada. Él fue llamado defensor del santo sepulcro, ¿ya? Sabiendo ellos que los turcos iban a contraatacar, ¿no? Tarde o temprano, pues, van a construir, ¿no? Sus murallas, van a buscar más caballeros, porque esto solo era el inicio, ¿no? Muy bien, aparecen unos caballeros que juraron defender el templo de Jerusalén. En Jerusalén, pues, hay un templo donde Cristo había predicado, el templo había sido reconstruido, juraron defender el templo de Jerusalén. Por eso, a estos caballeros se les conoce como los templarios. A los templarios los vemos con este tipo de ropas, ropas blancas, con cruces rojas, con esta forma de la cruz, ¿ya? Los caballeros templarios surgieron en esta primera cruzada para defender Jerusalén de los musulmanes, ¿ya? ¿Serán suficientes los templarios para defender Jerusalén de los turcos? No solo ellos, ¿no? También los hospitalarios, se formaron diversas órdenes de caballeros en esta guerra. Pues veamos, a ver, segunda cruzada, ¿ya? Ya pasaron varios años, los turcos decidieron recuperar las tierras que habían perdido, ¿ya? Perdieron, recuerdas, Trípoli, Antioquía, Edeza, Jerusalén y otros más. Los turcos contraatacaron, ¿ya? Así que lograron recuperar un territorio llamado Edeza. Los turcos recuperan una parte, ¿ya? Y para eso, pues, tuvieron que vencer a los cristianos que estaban allí. La caída de Edeza en manos de los turcos llegó, pues, a oídos de los europeos. Esta toma de Edeza es lo que provoca la formación de la segunda cruzada. Es decir, en Europa, la iglesia y todos, pues, vieron que esto era el inicio de una guerra, pues, en que los turcos van a recuperar todos los territorios en Asia, incluido Jerusalén. No podía ser, así que los europeos decidieron mandarnos, irnos nuevamente a pelear. Le llamamos la segunda cruzada, ¿ya? Muy bien, pero los turcos esta vez estaban más unidos, ¿ya? Y van a salir airosos. La segunda cruzada, que tuvo como protagonistas a dos reyes, al de Francia, Luis VII, y al emperador de Alemania, Conrado III. Digo emperador porque Alemania en ese tiempo era un imperio, no muy unido, pero tenía el nombre, un nombre largo, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? En los mapas lo vas a ver tal vez por sus iniciales. Sirg, Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, pero aún así no pudieron. Los turcos derrotaron a la segunda cruzada, ¿ya? Y aquí voy a destacar un personaje, Saladino, entre los turcos. ¿Ya? Bonito traje al de los templarios. Ah, claro, pues. Ya. Y después, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar después, no? En la otra imagen colocamos ahí, ¿cómo terminan? Así que Saladino y los turcos vencieron en esta oportunidad. La segunda cruzada fracasó. Y los territorios que habían perdido los turcos fueron recuperados uno tras otro, uno tras otro. Y por más que los templarios defendían Jerusalén y así los demás, pues, Jerusalén fue tomada nuevamente por los turcos. La segunda cruzada terminó cuando los turcos recuperaron Jerusalén para ellos. ¿Ya? En la primera cruzada terminamos cuando los cristianos recuperaron Jerusalén. La segunda termina cuando los turcos toman para, ¿no? Bueno, para ellos esta ciudad. Esta ciudad y los territorios, pues, que habían perdido, ¿no? En la primera cruzada. Así que desaparecen los reinos cristianos que se habían formado. Los feudos que habían tomado los perdieron. Por eso, ¿qué va a motivar todo esto? La tercera cruzada. Hay que ir nuevamente con más gente. La tercera cruzada es la cruzada más poderosa. Si hubiera estado unida, hubiera ganado. Así que, ¿cuál es la causa de la tercera cruzada? La caída de Jerusalén en manos turcas. ¿Sí? Otra vez la iglesia les pide que recuperen Jerusalén y así marchan nuevamente. En esta tercera cruzada, los protagonistas van a ser tres reyes. Por eso le llamamos la cruzada de los reyes. ¿Quiénes fueron estos reyes? Federico I, emperador del Cirque, Alemania, apodado Barbarroja. ¿Ya? Muy bien. También va a estar el rey Felipe II de Francia, apodado Augusto, como le decían a los emperadores de Roma. Y Ricardo I de Inglaterra, apodado Corazón de León. Así que estos tres son los que marcharon para derrotar a Saladino, que se había convertido, pues, en el sultán, en el jefe turco de ese tiempo, ¿no? Para recuperar Jerusalén, para conseguir tierra, ¿no? Todo lo que hemos dicho, ¿no? Ahí están entonces. Pero de estos tres, realmente uno nada más es el que peleó contra Saladino. El que peleó realmente en la guerra, ¿no? Barbarroja, no, él no fue. Porque él, cuando cruzaba un río por Asia Menor, cae su caballo y se ahoga. Se murió el poderoso Barbarroja, el emperador alemán, murió en un accidente. Así, esta avanzada alemana, pues, termina. Bueno, lo que sí llegaron a tierras asiáticas, a tierras turcas, fueron los franceses y los ingleses. Pero los franceses abandonaron la cruzada. Felipe Augusto optó por retirarse. Habían otros intereses para Francia. En ese tiempo, Francia no controlaba todos los territorios que hoy tienen. Una parte de sus territorios, en el oeste, estaban bajo el control de ingleses. Y esta era una buena oportunidad para los franceses, aprovechando que los ingleses estaban peleando contra los turcos, para regresar a Francia y recuperar esos territorios. Entonces, como nos preguntó la Universidad Villarreal, ¿quién fue el gran líder de la Tercera Cruzada? Un guerrero que estuvo cerca de recuperar Jerusalén, pero no pudo hacerlo. Pues se refieren a Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra. Pero, pues, no pudo recuperar Jerusalén. Llegó un pacto con Saladino. Saladino, ya yo me retiro, pero deja que los cristianos puedan visitar Jerusalén. Saladino aceptó. Así, se podían hacer peregrinaciones, pero Jerusalén y todas esas tierras seguirían en manos de los turcos. Así que los turcos habían resistido el ataque de los guerreros, pues, de toda Europa. Ahí están, ¿no? Los señores feudales, pues, habían perdido, ¿no? Y esta imagen, pues, lo coloco para representar el fracaso de las cruzadas, ¿no? Ah, qué bonito vestidos, me decían los guerreros, pues, ahora cómo están, ¿no? Eh, el rojo ya no es de la cruz, sino de la sangre que están derramando, ¿no? Bien. Pero, insistamos, ¿no? Cuarta cruzada. Insistamos, ¿no? Así es. ¿Por qué tantas cruzadas? Porque se niegan a perder, ¿no? Hay que insistir, insistir, ¿no? Ya. Hay quienes, pues, no saben aceptar una derrota. Y no me estoy refiriendo a una candidata, ¿no? Porque, en verdad, sí. Prefiero a los señores feudales, ¿no? Que decidieron nuevamente, pues, atacar, ¿no? Cuarta cruzada. A esta cuarta guerra le llamamos cruzada comercial. ¿Comercial? ¿Qué tiene que ver el comercio? Mucho. A ver, ya han pasado cien años ya prácticamente desde que empezó la primera cruzada. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado en estos cien años ya? Pues, se han dado cambios económicos, sociales. Entonces, a ver, un montón de gente se movía de Europa a Asia para la guerra. Sean guerreros o sea gente que los acompañaba. Y como toda esta gente que se moviliza, necesitaban caballos, necesitaban abrigos, alimentos, ¿no? Necesitaban armas, de todo. Los comerciantes son los que les van a suministrar todo esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los comerciantes llegan a Asia, cuando se formaron reinos en Asia, Jerusalén y los demás, pues, los comerciantes llegaron también a Asia. Y allí tomaron contacto con los comerciantes de Asia, los árabes. Los árabes les van a vender a los comerciantes europeos, les van a vender cosas que habían en Asia y que en Europa, pues, no tenían. Como las especias, es decir, los condimentos, comino, pimienta, canela, clavo de olor, que en Europa no tenían, pero eso abundaba en la India. Pues, ah, o sea que así sazonan ustedes, ¿ya? Ustedes comen mejor que nosotros. Pues, ¿y cómo se visten con seda que solo los chinos sabían hacer? Los europeos se vestían, a pesar que eran, oh, la élite europea, se vestían de una manera más simple que, como se vestían la élite, pues, en Asia. Entonces, los comerciantes van a llevar a Europa la seda, las especias, todo lo que en Asia, pues, se utilizaba, ¿no? Perfumes, adornos. Y los europeos, al tomar en contacto con esto, van a demandar estos productos. Queremos esto. Queremos. Tráiganos. Así que era un gran negocio, ¿no? Los comerciantes de Europa, pues, lo traen cruzando el mar Mediterráneo. Bueno, los comerciantes de Asia, los árabes, iban hasta esas tierras alejadas y regresaban, pues, con estos productos y se lo vendían a los europeos. Y así, poco a poco, el comercio en Europa se reactiva entre europeos y entre europeos y asiáticos. Entonces, esto ha estado pasando en plena guerra, ¿ya? Esta es la parte económica. En toda guerra hay un gran movimiento económico detrás. Las guerras son negocios, ¿sí? Hay gente que se enriquece mucho durante las guerras, ¿no? ¿Ya? Porque Estados Unidos se convirtió en la primera potencia, ¿no? Porque fue el país que mejor aprovechó las guerras mundiales, ¿no? Su economía creció porque fue el que le vendió a los que peleaban y solo entró al final de las guerras. Bueno, aquí los que aprovechan, pues, son estos comerciantes que llamaré burgueses, ¿sí? A partir de la próxima semana, ¿no? Muy bien, entonces, tanto, todo esto había ocurrido, de tal manera que ahora tenemos la presencia de ciudades comerciantes, ciudades que se están enriqueciendo, como lo decía un compañero, estas ciudades eran sobre todo italianas. Venecia, en primer lugar, y Génova, en segundo, ¿ya? Ciudades italianas que quieren monopolizar el comercio de especias y seda en Europa. Ya, solo nosotros debemos de controlar estos negocios tan rentables, pero había una competencia. La competencia era Constantinopla, la capital del imperio bizantino, también, ¿ya? Desarrollaba este comercio. Y bueno, si quieres tener el control de los negocios, tienes que eliminar a la competencia. Legalmente, pero a veces de manera, pues, como va a pasar acá. Muy bien, ¿qué cosa hicieron los comerciantes de Venecia? Financiaron la Cuarta Cruzada. Nosotros ponemos los barcos, ¿no? Todos los suministros para que ustedes, guerreros, no gasten en su marcha a la guerra contra los turcos. Ah, pero, pues, ellos no invierten sin pedir nada, a cambio, ¿no? Pues, ¿qué cosa querían? Querían que los cruzados ataquen primero a Constantinopla. Que tomen el control de Constantinopla. Y así, los venecianos eliminarían la competencia. Ellos controlarían Constantinopla con la fuerza de los cruzados. Y así, Venecia se convertiría, pues, en la ciudad dominante del comercio en todo el mar Mediterráneo. Ese era su objetivo, por eso Venecia invirtió en la guerra. ¿Qué pasó con la Cuarta Cruzada? En vez de ir de frente a pelar contra los turcos seriúsidas, que está en esta zona de color amarillo, doblaron y atacaron por mar a Constantinopla. Y lograron tomarla. Constantinopla, que fue la ciudad que fue a pedir ayuda a los cruzados, fue tomada por los cruzados. Fue tomada. Y así se formó un imperio latino de Constantinopla. Este imperio latino no es el mismo imperio bizantino, sino uno dominado por los cruzados y por Venecia. Esto se mantuvo por varias décadas, hasta que los bizantinos puedan recuperar su territorio. Al final, el imperio bizantino regresó. ¿Ya? Pero tuvo, pues, una caída temporal, ¿no? En este momento, cuando la Cuarta Cruzada tomó Constantinopla. Así que ya sabemos por qué le dicen comercial a esta Cuarta Cruzada. Porque detrás de esta guerra estuvieron los intereses de los comerciantes italianos, ¿no? Estuvo la rivalidad entre los comerciantes. En esta Cuarta Cruzada no importó mucho los feudos, o la religión, o Jerusalén. Importó, pues, el comercio, ¿no? El dinero, los negocios. ¿Qué nos pone en evidencia esto? Que en medio de esta época feudal están naciendo, están naciendo otro sistema económico que se basa en el comercio, ¿sí? En el poder del dinero, que es capaz de comprar a quien sea, dicen, excepto a nosotros, claro, el capitalismo. Bueno, ya puede evidenciarse eso, ¿no? Acá el poder del dinero de estos comerciantes hizo que la Cuarta Cruzada se desvíe y pierda todas sus características. Porque acá no hubo pelea entre cristianos y musulmanes, ya que los hombres de Constantinopla eran cristianos también. Fue una pelea de cristianos contra cristianos. Por eso en la presa Marcos le llamaban a esta Cuarta Cruzada la Cruzada Falsa. ¿Por qué falsa? Porque no peleó contra los turcos. Es de la esencia de la cruzada, ¿no? Pero no peleó contra los turcos. Entonces, con esto hay un desánimo respecto a las cruzadas, que ahora hasta eran manipuladas por otros intereses. De allí que las cruzadas siguientes ya no tengan la fuerza, ni menos el resultado que se esperaba, ¿no? Así que ni la quinta, sexta, séptima u octava cruzada tuvieron éxito. ¿Ya? Más bien ahora parten menos. Ahora es protagonizado solo por un rey, por un reino. No tienen éxito. Los turcos mantuvieron el control de Jerusalén. Así que terminaron las cruzadas. Ya han pasado 200 años. Ya estamos a finales del siglo XIII. Y Europa es diferente ahora a la de hace 200 años cuando empezó. ¿Qué consecuencias son estas? A ver, la más importante, la decadencia del feudalismo. Las cruzadas marcan este proceso de crisis que va a llevar al feudalismo a su desaparición. Siglos más tarde todavía. Pero ya empieza pues el decaimiento. Digamos que el feudalismo no muere, pero sí empieza a envejecer, a enfermar, y pues ya en algún momento pues va a llegar a su fin, ¿no? Hoy no existe el feudalismo ya, ¿no? ¿Y por qué hablamos de crisis del feudalismo? Porque los señores feudales perdieron, regresaron derrotados o no regresaron. Su poder disminuyó. Sus vasallos ya no les fueron fieles, ¿no? Sus siervos hasta huyeron de los feudos, huyeron a las ciudades, a ser libres allí, ¿no? Pues el poder de los feudales decayó. Los reyes ya se le ponen enfrente, ¿no? Ahora quieren someterlos. Y esto le va a costar a los señores feudales. Fueron por más poder y riqueza, pero lo que consiguieron fue todo lo contrario, ¿no? Decaimiento, ¿no? Los reyes aprovechan esta situación para comenzar a controlar a los señores feudales. Por eso de acá, un par de semanas, ya hablaremos de reyes poderosos. Que concentran el poder. Las monarquías absolutistas. Los comerciantes sacaron provecho de esto. Esto ha sido pregunta de admisión, ¿no? Ambas consecuencias. Los reyes y el comercio ha sido pregunta de admisión de San Marcos, ¿no? En efecto, con lo que hemos señalado antes, el comercio entre Europa y Asia se reactivó. Viejas rutas de comercio, la ruta de las especias, la ruta de la seda que comentábamos meses atrás, regresaron. Regresaron. Muy bien. Y también hay un intercambio cultural entre Europa y Asia, ¿no? Antes cada continente estaba pues aislado, cerrado. Ahora todo ha vuelto como antes. Y tal vez pregunten, profe, pero en los mares no había vikingos y los bárbaros. Eso fue en los siglos nueve, diez, ya, once, pero ya para el siglo trece, doce, trece, ya eso ya ha terminado. Ahora ya hay mayor libertad, ¿no? Seguridad en la navegación. Y esto facilita el comercio, los viajes, ¿no? Entre ambos continentes, ¿ya? Y así, con este mapita quiero representar pues como, pues Europa y Lejano Oriente van a volver a tener contactos comerciales, culturales, como lo indican estas flechitas allí colocadas. Muy bien. Así es, Brioso. El feudalismo decayó. Le agregaría decayó porque si decimos cayó, alguien puede interpretar esa palabra como que el feudalismo desapareció. Y el feudalismo no desaparece. Seguirá existiendo todavía por varios siglos. Pero cada vez con una mayor crisis. El feudalismo decayó y surgió el capitalismo. Claro, hay chicos que simplifican todo. Ah, ya, pues el feudalismo entonces ya murió con las cruzadas. Y ahora ya hay capitalismo. No, no. O que para que nazca el capitalismo tiene que morir el feudalismo. No, ya, ambos sistemas coexistieron siglos. Siglos coexistieron. Así como hoy existen el capitalismo y el socialismo en algunos países, en el siglo XX era más el socialismo, ahora ya ha disminuido bastante. Pues igual, en los siglos que estamos estudiando convivieron, van a convivir el feudalismo con el capitalismo. El poder de la nobleza y la iglesia que representaban al feudalismo. Y un nuevo poder aparece, el de los comerciantes, el de los empresarios, el de la burguesía, como le vamos a llamar. Ya, que no tendrán tierras, pero van a tener dinero. No tendrán soldados, pero podían contratar gente que los proteja, que luche por ellos. Entonces, pues ya, y así poco a poco el mundo comienza a parecerse ya al mundo que tenemos nosotros. Muy bien. A ver. Uy, uy, uy. A ver que me preguntan. En el feudalismo hemos dicho que los reyes existen, claro, pero no tenían la fuerza para someter a los señores feudales. No tenían. Ya, recién ahora, con el debilitamiento de los señores feudales, es que los reyes van a poder dominarlos. Ya, decíamos que en época feudal, la nobleza, ahí están los señores feudales, igualó en poder a la realeza. Pues ahora, todo va a volver a antes. La realeza se impondrá ante la nobleza. Allá, cuando los reyes recuperen su poder, cuando tengan el poder máximo los reyes, claro, podían castigar a la nobleza, le dieron, escojan señores feudales, a ver, escojan, sigan siendo mis enemigos y perderán sus tierras, sus castillos, sus privilegios, perderán la cabeza. O, obedezcanme, ahora me van a servir y mantendrán sus castillos, sus tierras, sus siervos, y su cabeza. Pues, con el tiempo, ¿qué hicieron los señores feudales? Pues, unos pelearon, perdieron. La mayoría de los señores feudales decidieron agachar la cabeza ante los reyes. Por eso, cuando ustedes ven una película de los reyes, ¿no?, todopoderosos, lo ven rodeados de nobles, que lo atienden, que lo halagan. Pues, tuvieron que hacer eso para poder seguir conservando sus tierras, sus castillos, sus privilegios. Los señores feudales terminaron arrodillándose ante los reyes para conservar su riqueza. Perdieron su poder político, pero conservaron su poder económico y social. Y así es que el feudalismo logra mantenerse. Hasta que ya más adelante, una revolución, la francesa sacó a esos reyes y sacó a esa nobleza, ¿no? Claro, y sobre todo, conservar la cabeza, ¿correcto, Gutiérrez, no? Porque los reyes te mandaban decapitar y punto, ¿no? Bien, muchachos. Vamos a dejar el tema acá. Hemos terminado las cruzadas. Pues, hemos empezado tarde, responsabilidad mía. Así que vamos a buscar, pues, recuperar esto. La próxima, aunque trae puntual. Y, pues, manejar mejor mi tiempo, ¿ya? Ya, así que la segunda parte que faltaba, lo vamos a ver la próxima semana. Ya, junto con lo que falte, ¿ya? Así que sería todo de mi parte, muchachos. Bye.